¿Qué es la participación? A mayor recaudación y mayor participación en temas de fiscalización y diversos comportamientos recaudatorios. Puebla se ha venido teniendo un comportamiento creciente y esto tenemos para este proyecto 2023 8.477 millones superiores al año anterior, que representa un 18.9% en términos nominales. En resumen, el proyecto que envía la Federación a la Cámara de Diputados el día de ayer para su respectiva valoración y aprobación es del orden, el total de recursos federales de 111.646.4 millones de pesos. Esta cifra es superior respecto al año anterior en 15.051.8 millones de pesos. Este recurso es 15.6% creciente respecto al año anterior en términos nominales. Este primer paquete que señalo viene de la Federación, pero nosotros como entidad federativa también hacemos constantemente esfuerzos recaudatorios y tenemos impuestos que corresponden netamente a la entidad federativa. Hemos estado en una acción muy activa en temas recaudatorios, hemos hecho grandes acciones y tenemos para una proyección del orden de 9 mil millones de pesos que estamos estimando recaudar para el 2023 por los diversos conceptos que se integran entre impuestos, derechos y aprovechamientos. Y la suma de este proyecto más la estimación que estamos haciendo de las acciones que tendrá la Secretaría de Finanzas suman en este primer ejercicio 120 mil, más de 120 mil millones de pesos señor, cifra que supera al del año pasado y que sería la cifra más alta en la historia del Estado en los últimos años. ¡Gracias!